Y hola que tal, los saluda Tuxativa y hoy les traigo un ejemplo de Black Ops Black Ops jugando con el Spaz con Silenciador En esta partida, a ver si me acuerdo, bueno estaba jugando con el Cochino del Coto Con el Mintutun, con Mr. Popo, hay el puto control de mierda que se va Y creo que por ahí está haciendo Al Capón, o creo que estamos esperando Al Capón, no es mi pedo Pero acá es una superpartida de 43 a 3, me tengo en 23 y bueno, morí 3 veces Bueno, les traigo este ejemplo para darles un resumen de todo lo que sabemos Confirmado, obviamente todo confirmado del Black Ops 2 Debido que de repente ustedes están cansados de ver, no sé, cada hora Vídeo diciendo, rumor de Black Ops 2, imagen filtrada, o que esto que lo otro O de repente has perdido algún detalle, bueno acá te voy a dar algunos, no todos Debido a que no tengo tan buena buena memoria, pero te voy a dar lo más importante ¿No? del Black Ops 2, bueno ya todos sabemos que va a ser futurista Vamos a jugar con el hijo de Mason También sabemos de que el presidente, bueno la presidente de Estados Unidos Obvio, la presidenta o el presidente es una mujer Algo que lo había dicho hace mucho tiempo y nadie me dio pelota Y después ya se confirmó, ¿no? Porque solo leí en una página norteamericana Que la presidenta en el modo Black Ops iba a ser una mujer Las armas no se han confirmado casi nada, hay algunas que sí están confirmadas Las clásicas, ¿no? como la AK-47, la AK-74 Por ahí no se sabe si ahí viene la SPAS Y muchas, la EBG-16 Y bueno, algunas cositas por ahí, ¿no? Otra cosa, una cosa también importante Es el modo zombie, ¿no? Ya que mucha gente Más va a jugar Black Ops por el modo zombie Y ya está confirmado, lo digo también De que va a haber modo zombie de 8 jugadores Y que el modo zombie ya no va a ser más un minijuego En lo que es este... Call of Duty Y ahora va a ser un juego Con una campaña Principal O sea, le van a poner más énfasis Más acción a la campaña Así que no hay este... No vamos a ver un minijuego, ¿no? Que es lo que veíamos siempre, ¿no? En un Call of Duty Black Ops Otra cosa más también de Black Ops 2 Que debemos saber Es sobre el motor gráfico El engine Ya, este... Ya se confirmó también De que va a usar un engine antiguo Un motor gráfico super anti-wotor Bueno, es anti-wotor, o sea, la verdad O sea, hablando de tecnología, muchachos El motor gráfico, este... Creo que cada dos años Como máximo Se debe actualizar el motor gráfico Bueno, pues la gente de Entra Y está usando el motor gráfico Del motor gráfico Que es del año Entre 2005 y 2007 Pero le han hecho unos retornos Nada más Eh... Cosa más que debemos saber Los trailers que mostraron Más que todo el segundo Como lo dije hace poco Es una basura Es una mierda Inclusive Willyrex Y Stax Estaban de acuerdo conmigo Si no lo viste en el video del... Del segundo trailer Esta es mi canal principal Y todo está en la descripción En la cual Willyrex dice No, que es una basura Y bueno, la verdad es una basura, ¿no? Es una porquería No sé por qué este... Lo pusieron ahí, ¿no? Otra cosa más también Que... Que debemos saber de Black Ops 2 Y no lo han dicho aún Es que si en modo Zombies A la hora que tengamos Ocho jugadores Eh... Va a haber lag Los servidores van a estar bien Bueno, por Xbox 3Z Está bastante normal, ¿no? Porque ellos como pagan Tienen el derecho Si tienen el derecho De recibir buenos servidores Pero nosotros los de Playstation 3 Que no pagamos nada No por eso No por eso No van a discriminar O no van a decir No Los gamers de Playstation 3 No pagan Ellos que se jodan Mejor hay que ayudar A los gamers de Xbox 360 Que sí pagan Yo creo que si por algo Nos venden una consola De Playstation 3 La cual nos dice Que el servicio online Es gratuito Debe ser un bueno también, ¿no? No por eso Va a ser una basura Como no nos pintan, ¿no? Porque mucha gente me dice ¿Por qué no te compras La Xbox 360? ¿Por qué no te compras La Xbox 360? ¿Vas a sacar mejores partidas? Sí O sea, la verdad, gente Yo en un Xbox 360 Puedo... Yo fácil Me puedo sacar una niña ¿Por qué? Porque la conexión es buena No hay lag Y demás A diferencia de la Playstation 3, ¿no? Que últimamente Está habiendo mucho lag Y mucho problema Con los servidores Por eso Para mí O para de repente Muchos gamers de Playstation 3 Que no tienen Más que todo Una buena conexión Les va a ir de la mierda, ¿no? Eso está confirmado Pero acá Para ya no ser irnos del tema Lo que queremos acá Es buenos servidores Para Battle Royale Mucha gente A la hora que vio El segundo trailer Empezó a decir Mierda Del trailer Como yo Y mucha gente Inclusive Personas que han hecho El pre-order De Battle Royale Ya hasta le están dando miedo ¿Por qué? Porque Activision Y Trailers Ya están empezando A hacer sus pendejadas Ojo Eh... Ya estaba Mira, primero el trailer Ya, bien, perfecto El segundo trailer Ya se está pasando De... Ya de mierda Bueno, o sea Al vendernos esa basura No al... Sino al mostrarnos Esa porquería de trailer La cual eran Pedacitos de imágenes O sea A la gente que odia El fútbol El soccer Imagina a la gente Que oye el soccer Y ha querido ver El trailer de Blackwater Me imagino Viéndose ahí Los 90 minutos Del puto partido Y para que digan Puta madre He esperado un me Más de una hora Por unos asquerosos 30 segundos Inclusive De esos 30 segundos Si ves el trailer Solamente son como Unos 10 segundos De imágenes nuevas El resto Es una porquería Es una basura Como digo yo Y bueno Ya eso es lo que Tiene que decir Sobre hablar Y nada más Bueno Una cosita más Que les quiero decir Es sobre La E3 Ya voy a aparecer Este ejemplo De la E3 Buenas noticias señores Yo no voy a asistir A la E3 Pero ya sabemos Que Willyrex Y creo que Stax Van a ir a Los Ángeles En la E3 Y No creo Pero de repente Espero que Mi querido amigo Willy Está viendo el video Aunque no quiero Que uno ve Porque no hay videos De repente se viene A Salt Lake O de repente Yo irme allá Y grabarlo Aunque lo dudo Porque No podría Pero sería bueno Verlo a Willyrex Por acá por Salt Lake Haciendo sus andadas Otra cosa más De la E3 Que les quiero decir Buenas noticias Para ustedes señores Lo voy a decir Por primera vez En este canal secundario Yo siempre me he perdido Las E3 De los dos últimos años Y gracias al Bueno A mi trabajo de ahora Y con lo que hago De Youtube Me he podido dar el placer El lujo De pedir Días libres Para poder Ver la E3 En mi casa Y poder traerles Las noticias A ustedes Todo Online No sé Si la noticia Sale a las 4 A las 4 y 5 Ya tienes el video Traducido Y explicado Y con imágenes En este canal Y en mi canal principal Así que a todos los amigos Que penosamente No saben inglés Yo sé que tú sabes inglés Normal Perfecto Pero hay gente Que aún no sabe inglés Y a esa gente No se preocupe Que todo Todo te lo prometo Todas las noticias De la E3 Te la voy a traer En español Con imágenes Y actualizaciones Lo más rápido posible Ok Así que confirmado Duxativa va a descansar Los del 4 al 7 De lo que dura la E3 Y le va a traer Toda la información Y temas Bueno Como ven Estoy sacando Estoy matando Pero alucinantemente Que inclusive Yo ahí Ni me lo creo Estoy diciendo Puta madre Como estoy matando Tanto Vean 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 ahí O sea En Mortal Kombat 3 No juego tan bien Porque no practico bien Ese juego Me parece una mierda Pero en cambio Del Black Ops Para abajo Créeme muchachón Soy un boy de jugador Inclusive Tengo más partidas Que jugué Contra un Toon Koto Y al señor Acapón La cual las tengo guardadas Acá en mi En mi file Y bueno Estoy esperando solamente Comentarlas Y subirlas Para que ustedes las pongan Para eso se trata El canal Bueno Yo les quería preguntar A ustedes Sinceramente Ya como No como suscriptores Porque yo no los considero Subs Yo los considero Amigos 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 Fieles Amigos Que Amigos No amigos Un amigo fiel Así como Guri ¿Qué opinas de Black Ops Sinceramente No me digas que es una mierda Esa es fácil Si no ¿Por qué no me dices Cosas que no Te gustan No Por ejemplo En el trailer No me gustó Esto de acá O No me gustó Lo de aquí Yo espero esto No espero aquello O sea ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero saber De ustedes ¿Qué opinas de la verdad? Porque para eso Están los videos de YouTube Para eso Este Hacemos todo esto ¿No? Todos los youtubers ¿No? Para que también De una u otra manera Poder comunicarnos Con ustedes ¿No? Para eso están los videos De YouTube Bueno pues ya muchachos Ya me voy despidiendo La verdad Muchísimas gracias Por haberme aguantado Aunque creo que falta Puta madre Falta un culo de gameplay Bueno Eh Bueno sigamos hablando Eh Yo quisiera saber Pongan ahí ¿No? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo odian? ¿Por qué aman el Black Ops? Bueno No seas tímido No seas tímido Abuelo Comenta 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 A su madre A ver Y bueno pues Con la SPA Yo también espero Eh Por ejemplo Que las armas del Black Ops 2 No tengan mucho poder ¿No? Porque es algo Que siempre pasa En todos los Call of Duty Que siempre hay un arma Mejor que la otra Y siempre a la semana Sacan un puto parche Diciéndote Bueno hay algunas armas Que están este Sobrevaluadas Y bueno Vamos a preguntar Por ejemplo acá Ay que idiota Por ejemplo ahí Me mató Por falta de balas Que idiota Por ejemplo La SPA De Black Ops 2 No me gustan los Aditamentos que le han puesto Solamente le ponen El silenciador No más que uno Y un grip Ni eso creo Que mal La SPA No me gusta No me gusta Pero me encanta Como matan Uy Soy una basura Matando a Black Ops Tengo ahí los biberones Equipo mortero Listo para el ataque Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El gameplay Se hace muy largo Y no sé Qué más decir Bueno pues Sigamos Bueno vamos a ver ¿Qué pasa en el 3? Yo la verdad Es que se iba a ver Más de De Black Ops 2 Deseo ver Sobre Metal Gear Rising Deseo saber Sobre la Wii U La cual me la voy a comprar Si o si Deseo saber Muchas cosas Deseo ver más Sobre Halo Aunque no tengo Xbox Me gustaría ver Sobre Halo Me gustaría ver Sobre Playstation All Stars Me gustaría ver De repente Algo Bueno Aunque no se va a ver No me hubiese gustado Ver el juego De Jason West Sería en San Pedro Eso si me hubiese gustado Ver en la 3 Pero no solamente No veremos nada Supuestamente El juego Que va a destruir Todos los juegos De los creadores De Frank Bueno pues me despido Fitdux activa El like favorito Sígueme en Twitter Live en Facebook Espero que te haya gustado El gameplay Un poquito largo No suelo subir gameplay Está largo De Call of Duty Pero este vale la pena Como ven Un 433 Me despido Y chao gamers Y chao gamers